Hola, soy Hernán Bobrovsky, asesor legal de emprendedores y hoy te voy a contar cuatro claves a la hora de emprender en equipo. Siempre decimos que cualquiera puede ser emprendedor. Lo importante es animarse y poner tu pasión en práctica. Empezar a hacer. Si decidís lanzarte esta aventura compartida y emprender en equipo, prestá atención a estas cuatro claves porque no se trata de sumar gente por sumar. La primer clave es buscar gente de confianza. La confianza es la base de todas las relaciones humanas y esto se traslada también a tu equipo de trabajo. No te olvides que vas a compartir mucho tiempo con tu equipo y es importante que haya esa química y esa simbiosis que tiene que haber en todo equipo de trabajo. La segunda clave es que en el equipo haya gente con capacidades complementarias. Se dice que un buen equipo es aquel donde el todo es más que la suma de las partes. Ya lo dijo Michael Jordan, el talento individual suele ganar partidos pero el trabajo en equipo es el que gana campeonatos. No se puede saber de todo y vas a necesitar asesores en la parte legal, contable, financiera, gente que se dedique al marketing, a la publicidad, a la comunicación y por supuesto quienes sepan fabricar, diseñar el producto y ponerlo en el mercado. La tercer clave es que se tomen el tiempo necesario para definir claramente los roles. Un ejercicio fundamental en todo equipo de trabajo es que cada uno tenga bien en claro qué es lo que tiene que hacer. Es habitual si tenemos por ejemplo un equipo de tres socios que alguien se dedique fundamentalmente a la fabricación del producto, otro a comercializarlo y a desarrollar las estrategias de venta y finalmente quien gestiona en sí el proyecto o el emprendimiento. Vinculado con esto de los roles es fundamental que cada uno entienda su grado de participación en el proyecto. No es lo mismo ser socio que ser un empleado en relación de dependencia o que esté uno contratado para desarrollar alguna tarea puntual. La cuarta y última clave que tengo para darte es que esa relación se pueda formalizar de alguna manera. Cada aporte de cada una de las personas tiene que estar específicamente definido, trabajado en el equipo y en lo posible plasmado en un contrato formal. Este contrato no necesariamente tiene que ser una sociedad regularmente constituida. Se puede empezar con un contrato por escrito entre las partes donde se haga el ejercicio necesario para que cada uno asuma el compromiso que quiere asumir y no más allá de eso y donde los demás puedan saber qué es lo que esperan del otro. Porque es muy habitual que si hay una sociedad de dos personas se crea que todo es a medias y que digamos se va a soportar tanto las pérdidas que pueda eventualmente ocurrir como la repartija de ganancias. Eso muchas veces se deja por sentado. Trabajar muy bien este aspecto así como incluir un buen mecanismo de salida para el caso de que alguno de los socios quisiera irse del proyecto son las claves fundamentales a la hora de redactar un contrato de esta naturaleza. Todos los meses recibo consultas de equipos que se desarman porque no hay confianza entre los socios, porque se superponen sus actividades, porque no tienen definido qué es lo que realmente cada uno hace dentro del proyecto o porque deciden tomar otros rumbos y la vida los lleva para otro lugar. Por eso a la hora de armar tu equipo es fundamental tener estas cuatro claves presentes en todo momento. Si querés que te cuente una clave más podés ir al Instagram de Inspirarte TV donde te voy a dar un consejo adicional. Si querés más consejos te espero en el próximo micro de Inspirarte TV.